construir una serie de exigencias ante nuestras autoridades y compromisos también nuestros. El otro momento creo importante ha sido un encuentro con los padres de familia de Jimena y de José Antonio. El primer acto que uno puede generar en un duelo como este es el de una muestra de cercanía, de solidaridad. Gracias.